Atención, la masa de todos los núcleos es siempre menor que la suma de las masas de sus nucleones. ¿Cómo? Ya estamos, pero tú no vas a entender las cosas así al principio en cuanto lo ves, no es así. Ya, ya. Ahora, ahora no. Si tú lo dices, tú te lo dices, tú te lo cometo. Lo que quiere decir es que un núcleo de helio, que tiene dos protones y dos neutrones, su masa es menor que la suma de las masas de dos protones y dos neutrones. O sea, cuando tú lo tienes por separado, los protones y los neutrones, y pesan más que si los untas. ¿Por qué? Porque parte de la masa se pierde en forma de energía, que es la que une los nucleones en el núcleo. ¿Vale? Entonces, hay una fórmula que te da... Bueno, esta te la tenéis que saber ya. La energía de enlace es la fórmula de Einstein, la famosa. ¿Vale? Es la pérdida de masa por la velocidad al lugar cuadrado. Entonces, fíjate que una pequeña pérdida de masa en un núcleo te va a dar un montón de energía, porque esto es 3 por 10 elevado a 2. Y luego el incremento de masa, ese que viene ahí, es Z por MP, más N, por MN, menos M. ¿Vale? Esto es el número de protones por la masa del protón. Número de neutrones por la masa del neutrón. ¿Y esto es la M minúscula qué es? La masa del núcleo. Entonces, esto va a dar negativo, porque hemos dicho que esto... No, espérate, va a dar positivo. Porque esto pesa menos que esto. ¿Vale? Otra cosita. ¿Electroles no hay vos? No. Dice, calcula la energía. En megaelectrón voltio, ahora veremos lo que es ese. Que se desprende al formarse un átomo de oxígeno de 16. A partir de las partículas que lo constituyen. Aquí te dan la masa atómica del oxígeno. Que es 15,994915 unidades atómicas. Y luego te hace falta, ¿sabes? La masa del protón y la masa del neutrón. ¿Vale? Que calcula la energía en la formación de un átomo de S. A partir de los protones y los neutrones. ¿Vale? Entonces te dan la masa del oxígeno y te hace falta la masa del protón. Digo la masa así, la masa del protón y la masa del neutrón. La masa del protón es... ¿Y cuántos hay de cada? Ahí además te dan... Espérate, te dan la masa del electrón también. Ojo, cuidado. El electrón no lo voy a tener en cuenta. Lo que viene en este ejercicio. La masa del protón, ¿eh? 1,007276 unidades atómicas. Que es una unidad de masa muy, muy pequeña. La masa del neutrón es... 1,008665 unidades atómicas. Aquí tenemos en cuenta los decimales. Todo lo que viene, la masa del electrón. Por si la quisieras meter. Aunque yo ya he visto que en muchos ejercicios no la ponen. Porque es despreciable. ¿Vale? En este ejercicio, por ejemplo, la vamos a despreciar. ¿Vale? Entonces el incremento de masa sería... ¿Cuántos protones, neutrones y electrones tienen un oxígeno? ¿Eso lo que está preguntando? El oxígeno es 8,16. Tiene 8 protones, 8 neutrones y 8 electrones. Que digo, los electrones no hacen falta verlos. Para sacarlo tenéis que saber este número y este número. Te dicen que es 8,16 para decirte este número. Pero el oso no te lo dicen. Supone que lo tiene que saber tú. Entonces el incremento de masa lo hace. 8 veces el protón. Lo voy a repetir que aquí es muy importante los... Los decimales. 8 veces el neutrón. Y a esto le resto la masa del átomo. Que me la dan. Después de formarse esto pesa 15,994915. A ver lo que da. ¿Y qué es la C? ¿Qué es C? La velocidad de la luz. Es mentira, ¿no? No, hace mentira ella. ¿Para qué te iba a engañar yo? Da 0,132613 unidades atómicas. ¿Vale? Sí, esa es la diferencia de masa. Y ahora a partir de ese que calcula la energía. La energía es el incremento de masa por la velocidad de la luz al cuadrado. 3 por 10 elevado a 8 al cuadrado. ¿Y la zona toda esa la ha morido? Sí. Vale. 300.000 kilómetros por segundo. Yo me la sé. Y no soy Einstein. Einstein. Pero era ingeniero. Claro, como si era ingeniero. Me la sé la velocidad de la luz. Qué bonito. La velocidad de la luz. Por dios le va a 16. Ahora, estos son julios. ¿Vale? 16. 16. Esos son julios. De todas maneras, hay otra unidad aquí que te la dan del tirón. Para no tener que pasarla. Que es el megaelectrón voltio. ¿Vale? ¿Por qué? Entonces aquí lo hacen todo muchísimo más fácil. Bueno, te tienes que tragar ¿qué? Te tienes que tragar. Que un megaelectrón voltio, que es una unidad de energía. Es 1,6 por 10 al menos 13 julios. ¿Vale? Y lo tendrías que pasar. Y para pasarlo solo hay que multiplicar. Pues no la harina. ¡Vale! 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 ¡Hola! Tiene que dar y no me da A ver No Espérate Claro, esto es que lo he sumado Porque esto lo tendría que hacer en gramos Y no lo son gramos Y tampoco lo voy a pasar gramos ahora ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo se pasa gramos? Yo no voy a pasar gramos Pero yo no sé, porque pone U Yo no sé que la unidad tiene Una unidad de masa atómica, que es una cosa muy chiquitita 1,66 0,54 Por diluado, menos 27 kilogramos Tú fíjate La cosa ¿Eh? Sí ¿Cómo? No Lo que te dan es otra cosa ¿Te dan qué? Para calcular la energía mucho más fácil Solo tienes que multiplicar El defecto de masa Por un número Que es 931,5 Y así no tienes que usar la fórmula de Einstein ni nada ¿Vale? Entonces Entonces Te tienes que aprender que Te tienes que aprender que Una unidad de masa Se convierte en energía Usando la fórmula de Einstein Y da 931,5 Y ya está Entonces Esto es masa Y esto es energía Pero si yo multiplico esto Usando la fórmula de Einstein Usando la fórmula de Einstein Tampoco Tampoco le voy a pasar electrón voltios Al final te vas a quedar con esto No usa la fórmula de Einstein Usa esto ¿Vale? Y ya está Ahora me damos cuenta No, no es difícil No, no es difícil Esto es muy fácil Al final la fórmula es que la puedo hacer de dos maneras distintas No, no, no es difícil Tampoco le voy a pasar